Siempre las mejores decisiones son tomadas con buena información y a veces es necesario estar lo más arriba que se pueda de la información para tratar de estimar las variables que más nos importan. Gustavo Nefa tiene una amplísima trayectoria en el mercado de capitales, ha sido Research en Banco Francés, en Banco Macro, durante 20-25 años, y ahora tiene su consultora, Research for Traders, donde le da servicio a un montón de bancos y casas de bolsa, que nosotros somos una, desde Libre Capital nos ayuda un montón a pensar la estrategia, a entender qué está pasando, y bueno, nada, nos vas a ilustrar con tu conocimiento nuevamente, Gustavo, ¿no? Bueno, muchas gracias Ezequiel, bienvenidos a todos, tenemos una horita, vamos a posiblemente dividir en dos esta charla, con los mercados globales, después haremos una pausa para ver posibles preguntas y respuestas, y después finalmente la parte doméstica. Así es, le pido a todos que por favor silenquen sus micrófonos, así no hace eco, así que nada, cuando quiera Gustavo, arrancamos, yo personalmente siempre prefiero un poquito más la parte doméstica, pero que nos vaya llevando el público. Obviamente, obviamente, bueno, vamos a ver en qué mundo estamos, ¿no? Es un mundo donde la tasa de crecimiento, la economía global, va a ser un rebote muy fuerte, 6 puntos esperado, contra 3.3 del año pasado, que fue la peor recesión de la historia, y hay que remontar a los años 30 para ver unas cifras tan, tan, tan feas, en donde las economías avanzadas son, los países desarrollados, son un rebote muy fuertemente incidido por Estados Unidos, y donde las economías desarrolladas van a ser empujadas por Asia y por China, específicamente, de sobremanera. Estados Unidos está preparado para crecer 6.4 según el FMI, pero posiblemente llegue al 7%, esa es la última estimación de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de otros países, también satélites y emergentes de Asia, que están creciendo fuertemente. Fíjense, el crecimiento de Asia, el empuje que está teniendo, y esto obviamente empuja la tasa de crecimiento esperada para este año, es un año de recuperación, con, obviamente, algunos indicadores de actividad, y esto es un indicador adelantado, los PMI, son unos indicadores que te dicen cómo está la actividad económica, y la verdad que están muy bien. Estamos esperando el dato de junio, que se publicaban estos días, de ayer y hoy, para actualizar estos gráficos, pero francamente lo que vemos es una aceleración que crea miedo, que crea inflación. Bueno, eso es de lo que se está hablando ahora, Estados Unidos está con un oscilador, la media de 50, por arriba de 50 es expansión muy fuerte, lo mismo sigue con Europa, un rengló más abajo, pero con una aceleración muy fuerte de lo que fue el periodo de la pandemia, y China, que había mostrado primera caída y de recuperación, cuando todas las demás economías estaban cayendo, está mostrando un síntoma de desaceleración, pero siempre a un nivel por encima de 50, que es la zona de expansión. Todo esto genera inflación, es decir, las expectativas de inflación, y lo que ven en la pantalla son las expectativas implícitas de la inflación en Estados Unidos, para distintos bonos, 2, 5 y 10 años, es la tasa de inflación que se descuenta, porque es lo que paga un bono TIP, o un bono ajustado por inflación, en el equivalente al ser aquí en Argentina, y obviamente las expectativas de inflación de corto plazo superan a las de largo plazo, con lo cual, algo de esto que nos comunicó la Reserva Federal, que es temporal, puede tener sentido, siempre y cuando bajen los componentes más volátiles, que estuvieron subiendo mucho, como los commodities. Y hemos visto en los últimos 10 días, y durante el mes de junio, en la mayor parte de los commodities, un retroceso del avance que hicieron hasta ahora. La semana pasada se publicó el comunicado de la FED, que es un comunicado del presidente de la Reserva Federal, hablando después, frente a los micrófonos, y dando sus proyecciones de la economía. La verdad que la semana pasada fue una mala semana para los mercados, pero rápidamente se recuperaron, y hubo idas y vueltas muy importantes por sectores. Hay sectores que venían funcionando muy bien en la economía, son los sectores más tradicionales, es cierto, lo que tiene que ver con las financieras, lo que tiene que ver con commodities, todo el hedge o la cobertura contra la inflación, es lo que estuvo funcionando muy bien, y básicamente eso es lo que estuvo, obviamente, cayendo, y el mercado pasó a tener una preferencia por las acciones de consumo discrecional y tecnológicas, porque la tasa de interés empezó a bajar. Se descontó un poco más de tranquilidad, por lo menos dentro de lo que es el mercado de renta fija, con una baja en la tasa de referencia, que es la tasa de largo plazo. La reversión de la tasa de 10 años, que suele tomar como un indicador de qué tan fuertes están los bonos, o qué tan débiles están los bonos, en función de la expectativa de la tasa de interés, han estado bajando, y los bonos cortos han estado bajando de precios, subiendo su rendimiento, se aplana un poco la curva. Esta evolución lo que hizo fue dar un poco más de tranquilidad a todas aquellas empresas que están muy endeudadas, aquellas empresas que tienen crecimiento, que por ahí no tienen ganancias, aquellas empresas que tienen altas tasas de crecimiento de los ingresos, en contraposición a las empresas más tradicionales. Y el comunicado de la FED nos dice que la inflación, que es este indicador que ellos suelen mirar, el PC, el consumo, da un origen a un índice de inflación que pasó de 2.4 a 3.4. Se ha corregido mucho la inflación esperada para este año, y el índice CORE a 3%, para este año 2021. Y obviamente, su presidente, John Powell, lo que señaló es un poco más de menor flexibilidad monetaria. Es decir, va a estar un poquitito más duro con respecto a la posición de la inflación. Eso es lo que provocó una gran caída de los mercados en la semana pasada. Bueno, los activos de la Recepción Federal ya superaron los 8 trillions, o sea, los 8 visiones de dólares. Tenemos un gráfico acá, donde pueden ver la expansión monetaria de la hoja de la Reserva Federal, la hoja de balance, que esto que ven acá, vertical, es los sucesivos programas de monetización del déficit fiscal, a través de los programas cuantitativos, que la Reserva Federal empieza a monetizar, obviamente, y empieza a expandir la cantidad de dinero. Esta es la cantidad de activos de la Reserva Federal, básicamente todo es la cantidad de dinero, y compra con esos bonos que a su vez los tiene en cartera. Bueno, todo eso para bajar las tasas de interés. Bueno, con tal que baje un poco el ritmo de la compra de esos bonos, va a empezar a hacer subir las tasas de interés de largo plazo, con lo cual puede manejar relativamente bien la coyuntura. Lo que se habla es que, obviamente, este escenario macroeconómico, y paso a la siguiente transparencia, es un escenario donde vamos a ver, estos son los años, este es el 2021, donde ninguno de los 18 gobernadores piensa que va a haber una suba de las tasas, a un año 2022, donde ya hay unos 8, 7, perdón, gobernadores, antes eran 4, que empiezan a decir que la tasa de interés tiene que subir. ¿Ven estos puntitos amarillos? Que tiene que subir 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Ya para el año 2023, tenemos prácticamente repartido entre aquellos titulares de las reservas federales de Estados Unidos que piensan que hay que subir las tasas de interés y los que tienen que bajar, y es casi unánime, obviamente, que a largo plazo las tasas de interés tienen que subir. El PBI fue revisado a 7% de crecimiento y la inflación a 3.4%, como vimos anteriormente, pero la reserva federal también va a ser muy cuidadosa de no hacer un movimiento siempre y cuando la tasa de desempleo esté en 3,5%. Hasta tanto no esté en 3,5%, no vamos a ver los siglos. Bueno, ellos tratan de guiar al mercado diciendo que es 2023, algunos ya en el 2022 empiezan a tener ciertas dudas de que no va a ser antes, pero el mercado está posicionado entre 2023 y 2022, es decir, está más cerca de 2022, en el cual el año que viene la reserva federal va a empezar a cerrar el grifo, es decir, ese dinero abundante, barato, infinito, va a empezar a ser más caro y ya no tan abundante, va a empezar a desacelerarse el ritmo de crecimiento de la fábrica de dólares, que es la reserva federal. En Estados Unidos se han visto desaceleraciones después de esta suba fuertísima y que precedió a la caída anterior al COVID y con esta recuperación de consumo en forma mensual empieza a tener cierto signo de agotamiento, entonces en forma desestacionalizada. Algunos indicadores de actividad como el de la reserva federal de Filadelfia o el Empire State de la zona de Nueva York y de New Jersey están teniendo ciertas desaceleraciones también, desde el caso del Empire State, también lo ven, pero siempre por arriba, positivo, y siempre por arriba con un indicador bueno. Lo mismo podríamos decir de la producción industrial, después está caído, obviamente cuando hacemos una comparación interanual siempre las comparaciones contra bases muy chicas dan una comparación muy buena, empieza a desacelerarse y el ritmo de producción industrial todavía sigue siendo muy alto porque la base de comparación es muy baja. De otro lado, el Atlántico también, Gran Bretaña presenta un ritmo de crecimiento de las ventas minoristas muy fuerte que obviamente superó más que compensó la caída que hubo y donde la inflación empieza también a tener cierto lugar, cierto espacio, ya por encima del 2%. Estados Unidos tiene una inflación minorista del 5% que posiblemente baje a la zona de 3,5% para fin de año. Es una inflación bastante más alta y de ahí todos los temores a que la Reserva Federal tenga que subir la tasa de interés para frenar esa inflación. Las ventas minoristas en China, por ejemplo, están desacelerando, es un mismo gráfico para prácticamente todas las economías. Una fuerte sobre reacción alcista que precedió todos los efectos de la pandemia y en la variación interanual una desaceleración con vergencia a valores más razonables. Lo mismo con la producción industrial que si bien bajó muchísimo sigue estando alrededor del 10% de crecimiento interanual lo cual es fuerte. Y China, recuerden que arrancó a crecer mucho antes que el resto cuando se sumían en una recesión con lo cual este 10% es bastante genuino. Es muy fuerte. Ahora, los temores a una corrección del mercado aumentan. Este es un indicador técnico que reúne muchos indicadores los fabrica Morgan Stanley que habla de obviamente un pico en los precios de las acciones histórico. Hay que tener cuidado ya no entramos en el mercado escenario con precios bajos pero sí entramos con un escenario bastante atractivo. Bienvenido sea el problema que tiene la economía mundial de inflación porque es generado por el crecimiento. Lo que pasa es que la inflación genera justamente un reacomodamiento en los niveles de dinero en la economía y el costo que tiene ese dinero. Cuanto más escaso y más caro peor va a ser para las distintas economías. Acá tienen el S&P 500 que es el índice más importante de acciones norteamericanas que estuvo coqueteando ahí con los mínimos de este canal alcista. Acá se elige a Biden fuerte reacción alcista porque bueno los demócratas son muy expansivos en el gasto han dado un apoyo a la economía también lo ha hecho Trump pero han dado un apoyo a la economía fenomenal fabricando muchos dólares y este es el canal en el cual se desenvolvió el S&P 500. Obviamente que acá estamos cerca de los máximos si lo ven en forma horizontal pero cuando analizamos un canal está agotándose ese canal alcista. Veremos si logra encauzarse fue una rueda de transición estuvo ligeramente negativo el S&P pero las acciones del Nasdaq un poquito para arriba está favoreciéndose obviamente las empresas de crecimiento. Este es el pico de riesgo que vemos con este índice VIX el índice VIX es un índice de miedo en el sentido de qué tanta cobertura necesita el mercado es un indicador técnico y cada pico que ven acá es un pico en el cual pasan cosas por ejemplo la reunión de la Recepción Federal disparó ciertos temores fueron rápidamente aplacados y estamos en niveles mucho más normales un nivel más normal sería un 14-15% pero ahora estamos en niveles bastante normalizados podemos decir que las bolsas pueden avanzar con estos niveles de miedo las bolsas han ido avanzando fuertísimo los distintos sectores desagregados por sectores funcionaron muy bien hasta ahora todo lo que es energía fíjense este año un 42% fíjense la suba de las financieras 21% y fíjense la suba también de lo que es Real Estate los rates inmobiliarios a través de estos CTF que son los tres sectores que más han subido bueno fíjense los que han caído las financieras y las empresas de commodities liderados por el petróleo han estado golpeados en este último mes esa es la rotación de la cual yo hablaba de sectores en el cual si bien el Nasdaq que está por abajo del S&P 500 y del Dow Jones empieza a ganar tracción durante el último mes acá tienen las empresas tecnológicas que han crecido 5% cuando muchos de los sectores han estado cayendo y el S&P subiendo 1,4% esto habla de un poco la preferencia de los inversores que pasan de lo que venía funcionando desde la elección de Biden a un poco de nuevo a empresas de crecimiento y de tecnología las acciones globales están en un nivel bastante alto obviamente que es un gráfico muy parecido al de S&P 500 y es el índice para el acumulado del año y las acciones emergentes son aquellas que tienen cierta retracción las acciones emergentes están en una tendencia bajista que posiblemente acá encontremos algún soporte en esta media de 50 ruedas y sobre todo este es el acumulado del año sobre todo la debilidad de China que si se llega a dar vuelta a China que pondera mucho en este índice y lo impide subir obviamente va a tener razón de ser creo que el índice de mercados emergentes ha estado captando todo lo malo del ajuste de los commodities por los países latinoamericanos más que nada y a su vez la debilidad de China en muchas regulaciones tanto del lado de China como de Estados Unidos hacia con las acciones chinas por eso ven muchas empresas que han ajustado fuertemente de los máximos Alibaba Baidu JD todas estas empresas que han hecho una caída muy fuerte en sus cotizaciones si nos movemos a la renta fija y a los bonos obviamente que siempre tiene sentido tener bonos de mercados emergentes porque pagan buenas tasas fíjense que los bonos soberanos en moneda local 3% de rendimiento 3,8 los rendimientos de los bonos en dólares 3,5% de los bonos corporativos aproximadamente es el promedio de dos índices que solemos monitorear y donde los treasuries obviamente están pagando un rendimiento mucho más bajo los bonos corporativos con grado de inversión está en torno a 2,5% y sin grado de inversión en torno a 4,5% ahora en el rendimiento del año incluyendo los cupones lo que tienen aquí es una caída de los bonos de mercados emergentes y de aquellos bonos corporativos incluso con grado de inversión sin grado de inversión que uno podría decir bueno pero si hay problemas el bono sin grado de inversión debería tener un ajuste bueno es exactamente lo contrario acompaña el movimiento de las bolsas fíjense que todos estos índices son índices de bonos sin grado de inversión que están teniendo un rendimiento muy bueno y el rendimiento es prácticamente un mínimo histórico este 4,5% que ven acá para otros índices es 4% está en un mínimo histórico es decir es muy bajo lo que rinde un bono sin grado de inversión o sea fíjense lo que está perdiendo Argentina estamos en un nivel mínimo de rendimientos de bonos con riesgo con mucho riesgo esta es la retracción de los commodities que les mencionaba pero hay un commodity que en el último mes ha estado subiendo y no para de subir y hoy volvió a subir y está por arriba de 72 dólares que es el petróleo el petróleo doble TI operando el día de ayer en 73 la mañana en 72 y medio 73 y medio ha ido bollando pero con una tendencia clarísima al alza en cambio el resto los commodities tanto metales preciosos industriales como commodities agrícolas si bien han tenido un excelente año no así los metales preciosos continuación del año anterior que a partir de marzo empezaron a subir fuertemente a recuperarse están teniendo una retracción las retracciones son distintas pero por ejemplo para nuestra soja en torno a 517 dólares se tuvieron bastante más abajo los precios 450 aproximadamente están cayendo en el último mes un 8% y un 7% se ha recortado la suba para este último año fíjense la santa soja como su valor si bien está en estos valores por encima de lo que valían a comienzo de año han caído fuertemente muy fuerte desde el pico máximo así que hay un ajuste en los commodities acá están viendo el gráfico de la soja pero el resto de los agrícolas es lo mismo y el resto de los metales industriales también eso movilizó también una rotación en el portafolio de los inversores en los mercados bursátiles todo esto se condimenta con la evolución del dólar el dólar volvió a fortalecerse y eso es malo para los commodities había tenido una caída se recuperó el año pasado se recuperó entre enero y febrero volvió a caer ahora se recupera un poquito más con respecto al resto de las monedas pierde terreno en relación al euro pero algunas monedas emergentes mucho más cayendo el caso del real brasileño es distinto porque la tasa selic la tasa de referencia que estaba en 2% después de 3 subas consecutivas se ubicó en 4,25 y le permite conservar el capital o darle más atracción a la moneda por el lado de la inversión en alternativas domésticas de renta fija lo cual estabiliza un poco el tipo de cambio eso es positivo para todos aquellos que estuvieron invirtiendo en acciones brasileñas en los últimos meses hasta aquí llegué yo con la parte internacional me gustaría saber si hay alguna pregunta antes de avanzar con Argentina pero esto es para vos así que si quieren Enrique si quieren pasar o Martín si quieren pasar para adelante las preguntas o las formulamos ahora es como ustedes Gustavo yo tengo una sola pregunta que va a mostrar lo poco que entiendo y sé de economía vi un gráfico que me hace se puede decir que hay 8 veces más dólares en el mundo que en el 2008 si obviamente vivimos el gráfico vivimos un gráfico de largo plazo hoy si mal lo recuerdo la hoja de activos de la Reserva Federal era 0.7 trillons 0.7 arrancó todo el lío del 2008 y ahora hay 8 9 si en el 2007 la hoja de la Reserva Federal tenía 0.7 trillons de activos o tenía 8 así que son 10 veces más 12 veces más en el CBC me enseñaron que todo lo que hay mucho a la larga vale poco y hay 8 veces más que en 2008 listo me quedo pensando Gustavo por mí pasemos a la parte local si no solo para cerrar esta parte el tema de la moneda la moneda se tiene que depreciar contra otras monedas entonces si Estados Unidos la primera potencia mundial y la que mejor reaccionó metió tanta plata en el mercado influyó tanto en los precios de las propiedades que vienen creciendo al 13% en Estados Unidos las acciones que están subiendo al 50% en el último año hay que ver qué pasa con el resto es decir ojo que hay acá otros países que obviamente siguieron devaluando sus monedas para salir del paso no es solamente Argentina que necesita un dólar débil para salir un dólar fuerte perdón un peso débil para salir el problema es que Argentina siempre tiene un peso débil otras monedas han tenido que devaluar sus monedas y esa es la guerra de monedas tan famosa como para poder salir del paso volvamos a Argentina vamos a ver un poco al escenario estas son estimaciones de una gente amiga que obviamente ve un crecimiento del PBI de 5,6% con una inflación de 50% las estimaciones obviamente van a la par de qué tan rápido podrían recuperarse los niveles de actividad económica acá es un gráfico de otra gente amiga que nos provee una visión más regional y en donde en los últimos 10 años en 2011 a 2021 lo que tienen es graficada la otra década perdida de Argentina esa década perdida que ya podemos decir que es una década perdida ha estado salvo Venezuela que se cayó en el mapa ha estado haciendo la verdad un papel lamentable Argentina respecto al resto de los países de la región y es más en la recuperación si bien puede verse una cuña acá y obviamente una proyección para el 2021 auspiciosa en realidad el resto de las economías están mucho mejor posicionadas en algunos casos como para alcanzar los máximos fíjense la línea roja de Chile o la línea gris de Perú más allá de toda la inestabilidad política que muestra la inflación por ahora dio menos de lo esperado hay que alegrarse el 3,3% y sí la verdad que sí ahora es mucho menor que 4.1 que era durante el mes de abril 4.8 el mes de marzo pero bueno la inflación está corriendo el 48,8% esperamos que vaya al 48 a 50% para el fin de año y obviamente que estos índices de corto plazo 3,3,5% podrían repetirse para la inflación del actual mes de junio o julio pero obviamente que lo que está por verse es qué tanto se acelera la inflación con los anuncios por la segunda ola de COVID y obviamente la emisión monetaria para obviamente incentivar el tema de la demanda previa a la votación en las elecciones de noviembre pasó de octubre a noviembre la elección sabremos igual desde los mercados anticipamos más lo que vaya a pasar en las PASO como pasó allá en agosto del 2019 que dio un golpe muy fuerte negativo en este caso a las expectativas de los inversores con un cambio político bueno hay que estar muy encima de eso va a ser un año muy particular ya empezó de manera muy particular y va a seguir siéndolo hay presiones para mayor gasto público bueno veremos si Guzmán cede y puede dar digamos cierta previsibilidad al respecto la actividad económica mencionamos la estimación de una consultora privada bueno está para un rebote del 6% acá van a ver la estimación del REM en desaceleración respecto a los últimos dos meses para atrás se pasa un poquitito más de crecimiento para el año que viene pero obviamente todo esto es con una brecha cambiaria muy grande la brecha entre el dólar contado con liquidación el dólar implícito entre los activos cotizados afuera los activos cotizados domésticamente respecto al dólar mayorista están en 74% ninguna economía normal del mundo puede funcionar con esta brecha cambiaria es un desincentivo muy claro porque se liquidan digamos al precio más bajo a la exportación justamente la generación de divisas que necesita la economía para repagar toda su deuda que tiene y la verdad que no está funcionando y obviamente hay una restricción muy grande en el Banco Central que si bien está más tranquilo el Banco Central en cuanto a sus dólares hay unas reservas de libre disponibilidad más o menos de 8.000 millones de dólares depende de la definición que no tomen pero quédense con esa cuando era negativa allá por octubre del año pasado que movilizó obviamente las expectativas de un dólar con un overshooting y nada de eso pasó intervino el mercado del gobierno también con venta de bonos entonces logró aplacar esta brecha esta brecha empieza a impulsarse nuevo ante las elecciones posiblemente se ubique por arriba de 80 y por debajo de 100% en algún punto entonces la dolarización el proceso de dolarización de la cartera podría haber comenzado la mayor expansión monetaria va a presionar la brecha cambiaria ¿por qué? porque el gobierno está decidido a llevar el dólar oficial a ese ritmo de 0,3% semanal a un ritmo del 40% anual posiblemente repitiendo lo del año pasado que fue un 40% de devaluación en el dólar oficial cuando los dólares implícitos habían subido más del 90% no todos los sectores obviamente atraviesan la misma situación el agro es uno de los grandes favorecidos junto con la construcción automotriz siderurgia y hay grandes perdedores aquí abajo empezando por los servicios empezando por servicios de turismo servicios de gastronomía de restaurante etcétera servicios personales a ver en cuanto a la tasa de interés ¿qué podemos esperar? bueno el mercado movido por el consenso del banco central espera una convergencia 35% de la tasa bachlar que es 34 y medio hoy no hay grandes modificaciones ¿qué espera en cuanto al dólar? constantemente se van bajando las estimaciones del dólar en el REM anterior era el 112.6 en el último REM la última encuesta fue 110 110 lo que vale 100 hoy en el mercado 97 perdón el mayorista vale 110 para el fin de año con lo cual nadie espera una explosión del tipo cambio ahora si esto ocurre obviamente que el dólar se va a atrasar con respecto a la inflación entonces hoy conviene estar en pesos que anduvieron muy bien los bonos vamos a ver ahora y más adelante por ahí en dólares ¿sí? esto es lo que va a funcionar bueno estuvo funcionando se adelantan y obviamente sabe de las intenciones del gobierno de querer mostrarse esta relativa estabilidad en el tipo de cambio previsibilidad cosa que sabemos está atado con alambre para llegar a octubre y que se vote en noviembre y ganar las elecciones y tratar de hacer los ajustes después parte de los ajustes obviamente tiene que ver con el ajuste del déficit fiscal este déficit fiscal que es monstruoso fue 1.9 el año pasado yo creo que está totalmente subestimado el déficit fiscal ya viene al día el último mes de mayo un 65% del presupuesto del año pasado que no incluía los gastos por la segunda ola de COVID por lo cual estimo que va a ser un déficit fiscal un poco menor del año pasado pero bastante alto ¿sí? donde estamos aquí los futuros de dólares fíjense fíjense como han caído los dólares en el mercado del futuro y fíjense como la senda de devaluación nos marca tasas de devaluación anualizada en torno al 30 35% o sea por debajo de una inflación que estimamos el 50% los que sí están subiendo y este no es un mercado intervenido o intervenido a medias porque puede vender dólares a través del mercado contado con liquidación DolarMEP básicamente el Banco Central sí tiene tenencia de bonos AL30 estuvo vendiendo en su momento y si quiere forzar una baja puede hacerlo tranquilamente puede hacerlo lo que sí aquí lo que vemos es una aceleración fuerte ¿sí? de el contado con liquidación que es el índice de tipo cambio implícito hacia los máximos de este año todavía le queda hasta en 170 todavía le queda para llegar a los 180 185 que valía hacia por octubre del año pasado mientras la liquidación de los agroexportadores sea buena grandes problemas a corto plazo para el dólar y que seguirá el Banco Central acumulando reserva el problema es que la soja empezó a caer ya estamos entrando en un periodo de más seca en la provisión de dólares al mulk ¿por qué? porque abril mayo y junio son justamente los meses más fructíferos en materia de liquidación de retenciones a las exportaciones van a disminuir las liquidaciones de los exportadores por los cobros que están haciendo las exportaciones van a disminuir y ahí entramos en el cuarto trimestre también en medio de las elecciones donde es estacionalmente el peor de los cuatro trimestres del año estas son las compras diarias que han ido los los funcionarios del banco central vendiendo dólares y acumulando el banco central de dólares en los últimos meses así que quedó atrás todo este periodo de julio a noviembre y acumuló entre diciembre y junio esos valores la curva de bonos soberanos y ahora nos metemos de lleno en los bonos la verdad que está invertida es mala la foto la imagen realmente es muy muy negativo lo que está pasando donde ustedes van a ver una separación también acá entre una línea naranja y una línea azul que es el riesgo de crédito perdón el riesgo de legislación es un riesgo de legislación entre los bonos de Argentina que pagan más porque son más riesgosos y los bonos de legislación Nueva York que están en azul que son los menos riesgosos así que eso tiene mucho que ver con lo que se habla digamos de famoso riesgo jurídico de las de las alternativas de inversión de los nuevos bonos todo lo que están viendo es el mapa de los nuevos bonos que Guzmán reestructuró el año pasado habían arrancado en paridad de 50 dólares terminaron por el piso de ahí empieza un rebote fíjense los rebotes de las paridades que han ensayado estos son los bonos de ley Nueva York son los más cortitos 29 el 30 acá arriba a la derecha tienen el 35 y abajo tienen los más largos el 38 el 41 y el 46 ahora si uno toma los bonos legislación argentina se van a encontrar con obviamente no hay un 46 donde tienen unos rebotes pero que son menores a los anteriores y empieza la caída también en los últimos días o la última semana donde hubo una toma de ganancia también que se corresponde con el mercado accionario que había estado subiendo después lo vamos a ver dentro de los bonos en pesos arrancamos con las alternativas más cortitas las ledes son las letras a descuento se compran como si eran las levacs no sé si se acuerdan antes que se posibilita pues son del tesoro no del banco central posibilitan habilitar una tasa de rendimiento del 44 a 45% muy superior a un plazo fijo que obligan a pagar al 37% tasa de caución es muy errática pero entre el 36 y el 36% está la tasa de caución con lo cual está por debajo de la tasa de mercado son alternativas con una duration bastante baja son días con lo cual esto es algo bastante interesante para invertir las lecer son las letras cortitas de banco central pero ajustados por inflación y acá se permite obtener hasta 1 o 2 puntos por encima de la inflación para letras a 250 días de promedio esto es algo positivo esto compite con los TX22 TX23 que es más o menos una inversión similar el riesgo es el mismo pero son emisiones más chicas por ahora van a ir aumentando y también están las le pases que son las letras atadas o ajustadas a los pases del banco central que es otra tasa que el banco central le coloca a las entidades financieras ahora si uno mira los rendimientos de los bonos hasta acá y nos saca una foto esta foto es excelente para los bonos en pesos por eso yo les decía que cuando el mercado se convenció de que el tipo de cambio tiene que estar atado y que los digamos los bonos en pesos iban a ser una excelente alternativa mientras se apreciara en términos reales el tipo de cambio bueno los bonos en pesos estuvieron subiendo un 23% de los cortos 32 los bonos largos mientras que los bonos en dólares ahora están positivos incluso tuvieron negativos en pesos subieron nada más que 2% y 7% de los bonos largos si uno lo mira en dólares se estuvo encajando esos bonos 10% de los bonos cortos 5% de los bonos largos y los rendimientos de los bonos en pesos en el año estuvieron subiendo incluso por encima del dólar un 9% y un 17% de los bonos más largos que ha sido una excelente alternativa haber estado en bonos en pesos algo más tienen para dar si obviamente mientras la inflación en el segundo semestre se acelere yo creo que a corto plazo va a haber una merma un poco de de estos bonos está la curva tanto en términos reales como proyectada la inflación según el REM donde uno puede empezar a invertir olvídense estos dos puntitos negativos porque vencen este año julio y septiembre es el TC21 y el TX22 la curva arranca acá con el TX22 a partir de ahí empieza a partir de 1,80 de rendimiento hasta 11% por encima de la inflación las distintas alternativas esta es una gráfica bastante prolija y en donde los puntos están bastante alineados estoy haciendo una suba como les comentaba extraordinaria estos son los bonos más cortos abajo los bonos más largos que también tuvieron una suba bastante fuerte nosotros en la última charla estuvimos hablando justamente de esto de la alternativa de los bonos en peso nosotros hemos bajado la recomendación de comprar a mantener hace una semana atrás para los bonos más largos el par y el discount que ven acá abajo a la derecha pero simplemente por un movimiento táctico nos sigue gustando el ajuste por inflación también tienen bonos con alternativas a tasa fija y tienen alternativas con bonos a tasa batlar que es ponemos otros puntos además de los soberanos están los provinciales fíjense el PBI 22 el PBI 25 son los bonos de la provincia de Buenos Aires están default en la deuda en dólares pero esta es la deuda en pesos y esta se honra están los BDC BDC 22 24 y 28 que son los bonos de Ciudad de Buenos Aires un poquito más abajo porque tienen menos riesgo obviamente y estos son los rendimientos a los cuales ustedes pueden aspirar el mayor rendimiento es el del PBI 25 con un 53,8% teniendo en cuenta una tasa batlar proyectada del 35% los bonos provinciales han logrado la mayor parte de las jurisdicciones reestructurar solo un pequeño comentario con respecto a la provincia de Buenos Aires acá tiene un bono de la provincia de Buenos Aires para ver cómo se comportó horrible y ahora está recuperando un poco es un bono largo el 2027 pero obviamente está en una situación bastante complicada en la provincia de Buenos Aires porque no muestra voluntad de querer negociar y arreglar su deuda la 19ª extensión en el deadline para poder arreglar con los acreedores los acreedores han perdido la paciencia ya han metido dos juicios ya en los tribunales de Nueva York y se van a sumar en estos días los demás bonistas en una causa de acción conjunta para para que todos los bonos meterlos con un juicio ahí creo que están presionando para que si los pueda dar alguna propuesta ellos dicen que tienen una propuesta pero que obviamente no es satisfizo a los acreedores los acreedores quieren algo muy similar pero con repago anterior de cupón y intereses están en esa pelea otras jurisdicciones han reestructurado y anduvieron bastante mejor como Chubut fíjense después de haber estado en el 2020 bastante feo en la zona de 40 dólares estos bonos por ejemplo 2020 no 2030 son los nuevos no los viejos 2030 han estado recuperando valores y paridades por arriba de 70 dólares en cuanto al mercado bonos corporativos sigue esta restricción de dar solamente los dólares por el 60% el 40% son los bonos son los bonos que van a honrarse 60% van a reestructurarse reestructurarse te dan una emisión de un papel nuevo entonces vos vas a poder acceder a un 40% de las divisas nada más porque la empresa va a darse vuelta va a hacer el pedido del banco central y va a dar nada más que el 40% lo que vence esto es para de acá hasta el fin de año veremos si lo extiende hasta marzo y lo extendieron hasta el fin de año estas son las distintas curvas están negativas obviamente empiezan a aparecer los próximos vencimientos en septiembre aparece el de Transener Mastelone que ya empezó su canje lo está haciendo la nueva emisión la está haciendo ahora justamente esta semana con respecto a este bono que no puede pagar entonces la estructura te da otro bono más adelante y hay alternativas interesantes como Tecpetrol 2022 Panamerican Energy nos gusta mucho este riesgo nos gusta Pampa también nos gusta Arcor 2023 son bonos Irsa 2023 también este es el de Irsa arriba a la derecha acá abajo a la derecha tiene el de Pampa un 2027 acá arriba a la izquierda está YPF que también YPF tiene un riesgo muy grande pero ha superado la prueba en el mes de mayo de la estructura su deuda no solo la del 2021 sino que un monto bastante parecido otros 1500 millones de dólares logró patear para adelante del resto de la curva con la emisión de nuevos bonos acá tienen el bono de Galicia entre Galicia y Macro nos gusta más acá tiene la curva 11% Macro nos gusta más la dureza más baja y obviamente el punto este nos muestra un punto bastante interesante este punto es teniendo en cuenta el call ojo que el rendimiento es Yield to Call pero Yield to Maturity pero la duración está muy parecida al bono Galicia 2020 esto tenemos que corregirlo nosotros pero estos son los rendimientos 11% y 10,5% aproximadamente ¿no? Marval y con esto terminamos ¿se agotó la suba? bueno hoy tuvimos una pequeña suba inicial y después pum se derrumbó de nuevo este valor está un poquito más abajo en pesos tomó todo lo bueno pero acuérdense que entre julio y mayo no hizo absolutamente nada este índice entonces se atrasó en términos de dólar se atrasó en términos de pesos se atrasó cuando el mercado también internacional estuvo subiendo si uno lo mira lo que pasó en este último año y acá tiene el COVID la caída el vacío ese COVID medio en dólares contado con liquidación dólares implícitos tomando la sección de Galicia como índice de referencia uno puede ver que está en valores mejores que debajo de 300 dólares que dio una oportunidad muy grande de comprar ni bien apareció el COVID o después en octubre o noviembre cuando aparecen salidas del sistema financiero pero obviamente no es un valor muy alto no es un valor muy bueno el Marval oscila entre 300 y 900 dólares estamos más cerca de 300 obviamente que de 900 pero donde también peligra la calificación de Argentina como el Convergente en cuanto a los flujos hay un tema técnico no nos va a perjudicar tanto contrariamente a lo que uno podría pensar pero es un tema a tomar en cuenta no es nunca una buena noticia que nos hagan un downgrade en la calificación que uno tiene frente a los inversores que son grandes fondos que tienen que replicar carteras y en donde Argentina ya no va a estar más incluida acá tienen algunos nombres de algunas empresas que nos gustan desde hace mucho tiempo atrás desde el año pasado incluso Mirgor Molinos Agropecuaria Térmima Argentina Aluar el sector petrolero Pampa Energía Vista Oil Bioseres Globan Meli estas dos son las que cotizan afuera pueden comprar como CDARS lo mismo que Bioseres donde tiene y Vista Oil obviamente también se puede comprar por CDARS pero son empresas argentinas que están desapegando un poco el riesgo también por el lado de las exportaciones como es el caso de Aluar de manera mayor a lo que uno podría tener una cartera estrictamente doméstica bancos siempre y cuando uno apueste a un cambio de política económica o una mejora por ese lado la verdad que es bastante bastante difícil tratar de de encarar ese digamos la inversión en base a los fundamentos ganan mucho plata los bancos pero están muy atados a lo que vendría a ser riesgo del soberano prácticamente todos los bancos tienen la mitad de sus activos expuestos a las del Ix por un lado o los Pases por el otro y las utilities están totalmente pisadas igual nos gustan Macro y TGS donde las utilities han tenido un rally de alivio un rally de alivio en este último mes y medio ahora empezamos a depurar un poco pero que obviamente depende de un cambio político en materia de tarifas que ya sabemos que lo mencionamos anteriormente tratan de pisar para que no muestre una inflación por arriba del 50% sino estaría muy superior el índice para este año tiene un universo de empresas enorme son 270 acá seleccioné solamente alguna de esas como para que ustedes tengan a mano respecto a los CDRs siempre que conviene estar diversificado porque Estados Unidos pasa de un lado a otro o la pelota de qué sectores están mejor posicionados hoy priorizamos tecnológicas y consumo estacional frente a las financieras o industriales que funcionan muy bien pero por ahí la preferencia a los inversores no pasa por ahí hay que tener cuidado con el petróleo también y las empresas commodities incluido metales porque vemos que no pasa por ahí la preferencia a los inversores a corto plazo y acá lo que tenemos es dos países que sí tienen mucho atractivo uno ha estado recuperándose otro no tanto China deja mucho que desear en la evolución de sus acciones pero tiene un atractivo muy grande acá seleccionamos dos y acá seleccionamos dos empresas que nos gustan más que monetar a las exportaciones por más que sean commodities que están con una evaluación bastante bien están haciendo bien las cosas una política de desendeudamiento en el caso Petrobras una política de aumento de los márgenes por el lado de Vale que nos gusta bastante pero bueno podemos hablar un montón de esto y merece otra reunión como para poder ampliar la información respecto a todas las acciones que cotizan bajo la forma de ADR pero para eso cortamos la presentación y atendemos las preguntas si les parece Gustavo ¿cómo estás? la verdad que es muy buena la información muy valiosa creo que hay mucho para rescatar y para reforzar yo con una de las cosas que me quedo son las letras en pesos que comentaste el 44% con plazos de 7 días 30 días arriba de la tasa de clausión arriba de la tasa de los plazos fijos y de los fondos Money Market y tengo entendido corregíme si me equivoco que la lámina o sea el precio de entrada es muy muy bajo y que son instrumentos que os operan que tienen mucho volumen ¿es correcto? sí 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 es correcto son volúmenes bastante altos las licitaciones están siendo altas pero las emisiones no han sido tan importantes como puede ser un bono ahí es donde los pesos indexados son la verdad que la mejor manera de exponerse a la inflación a lo que está pasando en Argentina que es una aceleración de inflación muy grande no se agarren de esta inflación que bajó a la zona de 3 3,5 después se va a acelerar de nuevo les pongo la firma y básicamente lo que lo que les iba a comentar es que de todas las ledes las ledes las lecer y las demás ajustables preferimos también las letras ajustables por inflación las lecer son nuestras preferidas ok perfecto en base a eso todos los instrumentos que están ajustados por ser así como los bonos y los fondos que tienen composición de bonos ajustados por ser crees que la aceleración de la inflación se vea reflejada realmente en los bonos que realmente el gobierno impacte lo que está proyectado realmente bueno no sé si me estás preguntando si van a tocar el índice de inflación o si va a realmente pagarlo cualquiera de las dos cosas sería bochornoso lo primero lo vivimos lo segundo es un default no veo ningún default al respecto con lo cual el ser que viene retrasado dos meses como ya sabemos es un índice que deberían pagarte ha sido el motivo por el cual muchos inversores institucionales grandes y también minoristas obviamente han estado posicionándose fuerte en los bonos en pesos porque ven un dólar que está planchado el dólar oficial planchado y que se dirige a una convergencia para diciembre con una tasa de inflación que está acelerándose ok perfecto buenísimo ahí los invito a todos los que a todos los clientes y a todos los que no tienen cuenta a comunicarse con algún referente Libre Capital para que les comente cómo se operan estos instrumentos tanto las letras como los bonos ajustados por ser acá Belén pregunta algo una pregunta muy buena que yo también anoté algo parecido la estás viendo la estás leyendo sí sobre el tema de las compras del Banco Central sí sí a ver el Banco Central heredó una cartera más o menos 11 mil millones creo que hoy le quedan 7 mil millones de dólares del canje de los bonos que tenían no es pecado tener bonos del tesoro en el Banco Central de hecho la Reserva Federal lo único que hace es imprimir dólares y comprar bonos está hasta acá de bonos la mayor parte del activo es bonos más que reservas pero más que comprar estuvo vendiendo ahora no está comprando pero no es un comprador en el mercado de bonos el Banco Central puede hacerlo a través de la mesa pero en realidad regula el tipo de cambio a través de la venta ese poder de fuego que tiene es a través de la venta de bonos contra dólares creo que se refiere creo que se refiere a la diapositiva que mostraste en donde netamente viene comprando más dólares que el oficial viene comprando tengo entendido que da 100 palos y viene vendiendo a través de bonos 20 palos por día creo que ese poder del juego que está juntando a ver está haciendo también una gran bicicleta porque los dólares que compra los compra el mercado oficial con los pesos que obviamente obtiene el mercado y al tener al estar sentados en una montaña de bonos en dólares puede vender contra paridad para obviamente tratar de tranquilizar la cotización así que sí puede ser pero digamos el Banco Central no estuvo acumulando bonos lo que estuvo haciendo es acumulando dólares ok perfecto a mí me quedó una consulta sobre la brecha cambiaria cuando mostraste que estaba al 73% e indicaste que que por la expansión monetaria y una sobredolarización es muy probable que se expanda esa brecha a más o menos 90 y pico o puede ser que llegue a los 100 ahora con una evaluación del 20 del oficial que van a seguir manteniendo y por lo que tengo entendido que dijiste corregirme si no equivoco la van a seguir manteniendo la otra opción que queda es que el dólar bolsa devalúe mucho más que el oficial para llegar a ese 90% de brecha entonces se podría decir por lo que acabaste de decir que estaría barato el dólar bolsa 160 según tu visión de la bolsa 160 está barato posiblemente las rotaciones de portafolio previo a las elecciones como históricamente fue es en pos de una mayor dolarización esto es normal por más que el banco central no largue prena digamos respecto a cuando quiera soltar un poco más el tipo de cambio tampoco esperemos un overshooting grande porque no lo va a haber lo que si va a empinar me parece la tasa pasada de las elecciones la tasa de evaluación de la moneda pero el banco central también suele despistar y para eso están los bancos centrales si uno adivinaría o adivinase lo que haga el banco central hacia adelante no sería digamos factor sorpresa así que esperemos también sorpresa por ese lado esperar sorpresa es no saber qué viene y los inversores en realidad se sienten más confortables con este escenario lo que pasa es que este escenario construye desequilibrios construye presiones es una olla que le pones una tapa y en algún momento dado va a saltar esperemos que lo haga en forma ordenada el banco central pero los ajustes que no es el mercado lo termina siendo el mercado a los tumbos claro perfecto clarísimo los últimos meses hubo una gran demanda de las obligaciones negociables en dólares a nivel argentino acá veo dos preguntas interesados sobre estas obligaciones negociables comentaste sobre algunas sobre algunas corporativas si vos las estás viendo caras o ahora te están preguntando acá mira o enes en dólares tenés que tener en tu portafolio doméstico no soy muy afín a tener los bonos nuevos de la estructuración pueden tener su rebote lo tuvieron de hecho pero no soy fanático para sobre exponerme ahí hay muchas guías pero no me gusta mucho ese mercado prefiero estar en un riesgo corporativo antes que un soberano en la Argentina incluso pagándote menos Argentina es el reino al revés porque en el mundo el riesgo corporativo se calza por sobre el riesgo soberano en este caso al revés y con puta razón obviamente hay empresas que ganan plata y el gobierno no deja de perder plata pero no solo eso todos los gobiernos pierden plata la montaña de deuda que tiene no la puede pagar fabricando pesos y comprando dólares en el mercado porque nadie te va a dar la cotización o va a ser realmente muy difícil hacer eso o se va a secar el banco central así que el gobierno está en una encrucijada me parece ahora el mercado de bonos corporativos es un mercado que tampoco es tan grande tengo entendido que Argentina si uno toma todos los bonos corporativos en relación al PBI que incluso bajó mucho el PBI pero está alrededor del 5% el mercado de deuda corporativa contra países entre 25-30% de la región Perú Chile Chile más todavía 40% entonces no es un mercado tampoco tan grande lo que pasa es que los niveles de desequilibrio son tan grandes para Argentina que termina siendo un problema entonces aquí hizo el banco central dijo bueno pasen véanme pero tráeme un plan para patear para adelante el 60% te voy a vender 40% de lo que te vence en esa situación estamos entonces está cuidando los dólares es preferible eso a que diga que no hay más dólares para los perfecto ahí eso sería default rescato lo que dijiste que es cierto que el mercado de obligaciones negociables la parte corporativa en dólares es bajo con respecto a otros países creo que hoy en día es una gran alternativa respondiendo más de lleno a la pregunta de Agustín como alternativa para los minoristas hay opciones para ingresar obligaciones negociables con 5.000 dólares que te rinden 6, 7, 8% diferentes cupones pago cupón trimestral semestral etcétera y creo yo corregime vos si tenés otro vivo Gustavo que son una buena opción a largo plazo como bien vos dijiste yo prefiero más también obligaciones negociables en dólares corporativos que soberanos porque estamos en el mundo al revés en argentino claramente si guarda con un tema el que te tiene que vender los dólares es el banco central y si no vas a tener que ir a buscar el contato con liqui al valor del gráfico veíamos a 170 hoy 170 mañana será 200 250 lo que sea más alto eso es lo único que sabemos es peligroso pero bueno las empresas que son rentables yo no veo ningún problema para un banco macro en el peor de los casos banco macro ¿qué hace? paga el contato con liqui el problema es que hay empresas que no tienen generación de dólares no exportan con lo cual me sentiría más cómodo con empresas que exporten ¿sí? esas empresas que exportan puede ser un Cresud un YPF etcétera pueden usar los dólares que tienen afuera como para pagar a los acreedores afuera así que esto no me preocupa o los acreedores locales en dólares es muy importante lo que es bueno está muy presentable a nosotros opinamos 100% de lo mismo es por eso las recomendaciones que hacemos y comentarles a los inversores a los interesados en este instrumento que antes de de ir e invertir por cuenta propia preguntarnos porque es muy cierto lo que decís nosotros también nos sentimos mucho más cómodos con aquellos que puedan generar dólares que aquellos que no acá Gonzalo está preguntando algo que recién comentaste no sé si querés comentar un poquito más sobre el dólar a 160 el dólar MEP si no es caro comparativo con otros años yo hasta el último momento estuve tratando de seleccionar la cantidad de slides me quedó afuera un slide que es el tipo de cambio real multilateral ustedes entran a bcra.gov.ar van a tipo de cambio real multilateral y ven un lindo gráfico hermoso de muy largo plazo donde pueden ver que tan competitivo es Argentina en función de tipo de cambio oficial lo que pasa es que ese tipo de cambio oficial es el que te dan entonces no es competitivo ese tipo de cambio frente a la cantidad de desafíos que tiene el déficit fiscal para este año no hablamos de eso pero del año pasado el déficit fiscal primario fue 6,5 con interés de 8,5 este año va a ser 4,5 y el déficit fiscal va a terminar siendo 5,5 es muy alto y hay digamos un tipo de cambio que se requiere como para generar los dólares más altos para incentivar la economía incluso pero el dólar MEP 160 obviamente que si uno sacar el cepo y tuviésemos dólares que no quiebre el banco central 160 no es el valor del dólar está más abajo lo que pasa es que el cepo no se va a abrir si no desaparece el banco central no vemos un gran cambio en política económica a corto plazo con lo cual esta brecha va a ampliarse lo más probable que tenga que ampliarse clarísimo Gustavo te leo la última pregunta si querés y cerramos así no te robamos más tiempo pregunta de Belén cuando mencionaste la parte del S&P que oscila entre 300 y 900 dólares y actualmente nos encontramos con un valor de 385 dólares ¿sí? ¿hay posibilidad de una volatilidad negativa y hay una oportunidad de reversión de revalorización perdón de revalorización de las acciones sí hay una posibilidad dame un marco un poco más tranquilo a nivel macroeconómico supongamos que las elecciones no les van tan bien para los funcionarios de gobierno los resultados de las legislativas pueden llegar a generar cierto ruido que haga que se gire un poco más al centro y no ser tan de izquierda en sus políticas al menos heterodoxas lo que pasa es que estamos condicionados con todo lo que quiera hacer cualquiera que asuma y con más de derecha que sea está condicionado a los desequilibrios estructurales y de hecho hubo momentos en el 2018 donde se quisieron aplicar cierta política obviamente no se hubo puesto en la conjuntura más si proviene alguna ola de venta de mercados emergentes o alguna crisis o una recesión en algún lado que nos incumba porque eso nos va a pegar doblemente Argentina no está preparada para tener un tipo de cambio bajo sino que va a ser un tipo de cambio alto pero eso en algunos casos beneficia a las acciones pero las acciones son también una cobertura así cuando uno compra un ladrillo un departamento un edificio para cubrirse de la inflación por otro lado las acciones también son una cobertura porque son las acciones uno compra la parte del equity de una compañía que también tiene fija precios y genera inflación y es una cobertura contra la inflación hay que ver cómo queda con los costos obviamente si exporta y se evalúa mucho más pero si tenés una empresa que tiene pisado los precios no funciona el mecanismo de asignación de recursos obviamente en las empresas utility por ejemplo le veo poca vida digamos en esta política de mantener las tarifas planchadas a nuevo aviso como para reponer el capital ni siquiera están reponiendo capital perfecto bueno clarísimo les vamos a estar compartiendo por mail a todos los que participaron la presentación y la grabación de la charla para que desee volver a verla así que Gustavo muchísimas gracias como siempre por todo el conocimiento y por toda la información y nos vemos en la próxima muchas gracias Martín por la invitación amén